Música Funciona de la misma manera que funciona para un trabajador cualquiera acá hay absoluta garantía para derechos laborales para todos y cada uno de los ciudadanos así que tienen que tener tranquilidad, por eso hemos sido muy insistentes tanto jefes como trabajadores tienen que perderle miedo a la figura miren yo les quiero dar dos datos para que entiendan la dimensión de lo que es el teletrabajo en Bogotá Bogotá tiene en estos momentos 55 mil teletrabajadores eso significa 280 articulados de Transmilenio totalmente llenos o eso significa 13 mil carros con 4 personas por carro imagínese usted lo que está logrando el teletrabajo para mejorar condiciones de transporte algo muy valioso y muy importante pero solamente de transporte ambientales, temas de familia que pueden ser muy útiles por eso la decisión del Consejo de Bogotá, del presidente Horacio José Serpa de sus concejales y de su dirección administrativa y de los sindicatos también tiene tanta importancia porque se está tomando una decisión institucional para que pueda haber teletrabajo en Bogotá de una manera más fuerte